Lo escuchamos a Gustavo y después agregamos algunos datos. Gustavo, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Sí, como le decía vos, muy bien en la introducción, Joel. Nos vinimos hasta el Instituto del Quemado para hablar con el Dr. Jorge Leiva, que nos dé un poquito más de detalles de cómo lo encontraron a esta joven que fue recibida anoche acá en este nosocomio y su posterior deceso en las primeras horas de esta mañana. Dr. Leiva, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, esta señorita de 24 años ingresó al hospital a las 3 y media de la tarde a partir de quemarse alrededor de las 14.30, rescatada por la policía y trasladada por un servicio de la policía, que en su trayectoria hacia este hospital tiene que detenerse en un hospital pediátrico donde proceden a la intubación para poderla ventilar a la paciente ya que estaba en emergencia respiratoria. A partir de ahí ya la pudieron trasladar y acá nos encontramos con un cuadro dramático de una paciente quemada en un 94% de su superficie corporal que solo dejaba sin quemar la parte inferior de abdomen y la parte anterior de tibia. El resto estaba todo absolutamente quemado. Se le intentó reanimar con los protocolos que están en vigencia sin resultados positivos con la necesidad de usar drogas para sostener su tensión y obviamente ventilada. Estaba con quemadura de la vía aérea porque venía el resto de carbonáceos desde la vía aérea. O sea que era una paciente muy pobre pronóstico por la gran superficie corporal quemada y por el compromiso de la vía aérea. Eso le iba a preguntar justamente. Usted recién ha hablado del 95-96% de su cuerpo afectado. ¿Cuánto es el porcentaje que uno tiene que tener en consideración cuando una persona ingresa acá y tiene chances, aunque sean mínimas, pero chances al fin de salvarse la vida? ¿En qué porcentaje estamos hablando de quemaduras en su cuerpo? Sí. Primero, cuando se considera gran quemado, se considera gran quemado acorde a profundidad y superficie con el 10% del tipo B o a un 20% de un tipo AB. A partir de ahí ya es un paciente grave. Las gravedades van aumentando a medida que aumenta el porcentaje y en general por arriba del 70% los pronósticos son malos. No todos los pacientes van a fallecer porque tengan más de 70, pero las probabilidades, las chances de sobrevivir son menores. Cuando además de eso, usted le agrega el compromiso de la vía aérea y las morbilidades que pueda tener el paciente, porque puede ser un paciente enfermo previamente, realmente ahí la mortalidad aumenta. Las vías respiratorias son muy importantes en este caso, ni hablar que estaban totalmente afectadas. Exactamente. Acá sí, estaba totalmente afectado. Se afectó prácticamente todo el cuerpo. No ha dejado el lugar del cuerpo casi sin afectarse. Más allá de la información que haya recabado la policía, después en el transcurso de la mañana estuvieron los familiares. ¿Se pudo recabar algún tipo de información que había pasado? ¿Se hacía la ciencia cierta? ¿O es todo materia de investigación? No, nosotros en general lo único que tratamos de averiguar es con qué se quemó, que aparentemente fue con algún combustible, porque eso nos sirve a nosotros para el tratamiento. En las circunstancias no la desconocemos, no sabemos. Doctor Deyada, muchas gracias. Lo dejamos que siga trabajando. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Así pasaba, Joel. Equipo, el doctor Jorge Leiva, de acá del Instituto del Quema, con este diagnóstico, con este deceso que se dio con esta joven de 24 años, alrededor de las 8 y media, 9 de la mañana, después de lo que pasó en esa trágica siesta en Arguello Lourdes en la jornada de ayer. Tremendo. Gracias, Gustavo, por la crónica. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno.